Bueno, ahí sí, ya es una pregunta Que sale, pero mira Tu partido, la bancada en el Congreso Lazo a nombre de la bancada Propuso que se vendiera el equipo Que pasara a manos de la iniciativa privada ¿Tú qué dices al respecto? Yo creo que habrá que buscar un mecanismo En el sentido, no todo es privatizar Ahí a lo mejor Difiero, es una opinión en lo personal Sí, en lo personal te lo pregunto Pero yo creo que en los casos Donde han sido exitosos Los equipos, tanto de Béisbol como de otros Siempre ha habido a veces la combinación La rectoría a veces de un gobierno Estatal, pero con la participación De capital privado Hay empresas, por ejemplo, todavía hoy en México Existe una paraestatal que es muy exitosa Que está combinado La mayor parte La tiene Mitsubishi Y el 41% O el 49% Lo tiene México, es la Salina Esto es que se encargue Que se encargue la iniciativa privada Digamos una sociedad, gobierno del estado Iniciativa privada Y que lo opere la iniciativa privada No el gobierno Puede ser Eso es un mecanismo que habrá que diseñar Donde haya la participación del gobierno Porque al final de cuentas El béisbol El deporte Como todo Pues tiene que tener financiamiento Y si no alcanza Para un empresario Hacer precisamente Negocio Pues ahí entra la participación Porque la verdad Que el equipo de los Olmecas Es un equipo de tradición El béisbol Pues quien no jugó Aquí en Tabasco Béisbol En la calle En la escuela Es el deporte Por antonomasia de Tabasco No más que el fútbol Yo creo que el béisbol Se sigue jugando todavía más En las comunidades Entonces si habrá que buscar Una sociedad Una sociedad Dice Nicolás Bellicia Pero bueno Es una opinión Y que dice usted Que me escuche Usted que me escucha Puede participar Llame al 315-2223 Y díganos Si está a favor O en contra De que se venda El equipo Olmecas De Tabasco Vamos a la pausa Regresamos Seguimos platicando Con Nicolás Bellicia Sigues interesado En buscar la dirigencia Del PRI Volvemos Déjate seducir Por la expresión Del arte en movimiento En el Festival de Danza